Salve Y como siempre, pongámosle un poquito de anchote Pongámosle saxofones Hay viene la miguelenia y tiene ganas de bailar Y su mano siempre traje dos guacales pa' comenzar Y la gente se alborota y chupa chicha sin parar Y le gritan a la negra, ay mi lesa ven pa' acá Que le hagan rueda y huepa Dame más chicha, mi licha, yo quiero más chicha, mi licha Yo quiero una chicha, la chicha, la chicha, la chicha, la chicha Dame más chicha, mi licha, me puso bolo la chicha Yo quiero seguir batando, gozando, bailando y tomando la chicha Y esta bebida se toma en guardar mi morro Adiós tristeza Y esta es la bebida refrescante que alegra a todos los pueblos de mi tierra Para comenzar a disfrutar hay que enterrarla Para fermentarla hay que ponerle mucha fruta Con piña y nance, manzana y mango, maíz quebrado bien machacado Para los amores que están curados, según calzón viene enterrado Que le hagan ruedas, huepa, 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 que le hagan ruedas Yo quiero seguir cantando, musando, bailando y tomando la chicha Un saludo para mi amigo Lacho Que le dieron agüita de calzón ¡La chicha! ¿Quién quiere chicha? ¡Yo! ¡Para el salvador! ¡Mueve la máquina! ¿Va a querer chicha, mi amor? ¡Acora la guacalada! ¡Yo quiero como todo! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero!